Panamá que en esto brilla, no brilla lo suficiente como para poder haber mantenido la posición que tenía. Y eso es altamente decepcionante. Para mí en lo particular, porque el 26 de junio del año pasado nosotros inauguramos un canal ampliado después de una decisión de hacer de Panamá un país que iba a responder al mundo en cuanto al comercio mundial. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.